Presidente del Gobierno de La Rioja, alcalde de Soria, consejera de Desarrollo Económico e Innovación de La Rioja, presidente de la Diputación Provincial de Soria, director general de Turismo, delegado de la Junta de Castilla y León en Soria, subdelegado del Gobierno en Soria, autoridades, señoras y señores, queridos cocineros, queridos hosteleros, queridos representantes del sector, nuestra magnífica gastronomía, muchas gracias por acompañarnos en esta ya sexta edición del Congreso Internacional de Micología, Soria Gastronómica. Nos encontramos hoy en Soria, en una provincia con una amplia tradición gastronómica en la que se recoge y se desgusta, como en ninguna otra parte, uno de nuestros productos más reconocidos en el mundo, las setas. Y permítanme, en primer lugar, que dé la bienvenida y que agradezca su participación como comunidad invitada en esta edición a La Rioja. La Rioja es comunidad vecina, La Rioja es comunidad hermana a nivel cultural, a nivel patrimonial, natural y micológico. La Rioja tiene recursos turísticos compartidos con Castilla y León, como el Camino de Santiago o el potencial enológico de ambas comunidades. Y La Rioja destaca no solo gracias a su oferta gastronómica, sino también por impulsar el aprovechamiento de la gastronomía como recurso turístico. Enhorabuena, consejera, enhorabuena, presidente, por esa magnífica gestión que estáis llevando a cabo. La Rioja ha sabido extender su imagen como destino de no turismo a toda su oferta agroalimentaria y turística. Y ha desarrollado una excelente propuesta de turismo gastronómico basada en la calidad de sus productos. Con su participación en este Congreso, queremos reforzar los lazos existentes entre ambas comunidades a nivel enogastronómico y turístico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero aprovechar también para reconocer la labor de chefs internacionales de enorme prestigio que realizan la magnífica labor de enaltecer la gastronomía de Castilla y León y en todo el mundo, como el caso de Mauro Colagreco, quien en último momento no ha podido acompañarnos como hubiera sido su deseo. Señoras y señores, no descubro nada. Sí, señalo que el recurso micológico tiene una gran relevancia en una comunidad como la nuestra, en la que aproximadamente la mitad del territorio es superficie forestal y en la que se han identificado más de un millar de especies de hongos silvestres. Su importancia no solo ha alcanzado al sector agroalimentario, sino también al turístico. En la actualidad, el turismo micológico constituye un elemento fundamental de nuestra amplia oferta turística y una gran oportunidad para dinamizar turísticamente y económicamente Castilla y León. Castilla y León es una comunidad líder en micoturismo. Tengo que referirme a esos 250.000 visitantes que tenemos al año y que vienen motivados por nuestra micología, bien sea desde el punto de la recolección o bien de la degustación. La micología incide directamente en una de nuestras líneas prioritarias de actuación, el aprovechamiento micoturístico de nuestros espacios naturales. Y ello desde el prisma de la calidad, de la sostenibilidad y del respeto, como no, a nuestro espacio natural. Nuestra política turística se basa en un modelo de desarrollo que tiene en cuenta los crecimientos cuantitativos y también los cualitativos y fundamentalmente en cómo esos crecimientos se traducen en creación de empleo y en dinamización de nuestro medio rural. Nuestro sector turístico está contribuyendo de manera muy significativa al impulso del medio rural de la comunidad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de este año, Castilla y León tuvo 533.000 viajeros de turismo rural, un 6,5% más que en el mismo periodo del 2007. Un incremento que ha repercutido muy positivamente en nuestros alojamientos rurales, llegando al 1.200.000 pernoctaciones, un 5% más que en 2007. En el mes de agosto de este año superamos la cifra histórica de turismo rural en nuestra comunidad, subiendo un 14% respecto al año anterior y consolidando a Castilla y León como líder en turismo rural en España. En este mismo mes, en agosto, alcanzamos la mejor cifra histórica de empleo turístico en Castilla y León, con casi 77.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que supuso un incremento del 2,7% respecto al agosto de 2017. Señoras y señores, la gastronomía es hoy un producto turístico único y un producto diferenciado, un producto por el que se reconoce y por el que se nos visita. Y desde la Junta de Castilla y León apostamos por la calidad de la oferta gastronómica de Castilla y León. Y lo hacemos de la mano, lo hacemos en colaboración con los empresarios del sector, desarrollando distintas actuaciones para el turismo y la gastronomía, intentando que sigan generando riqueza, actividad económica y empleo. Así, tengo que destacar la creación en 2016 de la Mesa de la Gastronomía de la Comunidad de Castilla y León, como instrumento de participación y asesoramiento en materia de promoción y difusión de la oferta gastronómica de la comunidad. Ese mismo año, presentamos el Programa de Promoción Nacional e Internacional de Turismo Gastronómico de Castilla y León 2017-2018. Y hemos impulsado de forma decidida distintas acciones de promoción gastronómica a través de los eventos internacionales en los que Castilla y León ha tenido y sigue teniendo un peso especial, como el campeonato culinario más prestigioso del mundo, el Bocuse d'Or, el concurso internacional Cocinando con Trufa, celebrado el pasado mes de diciembre aquí en Soria, y el Congreso Soria Gastronómica, que hoy nos convoca y que ya inicia su sexta edición. Además, asociamos nuestra gastronomía a los eventos y conmemoraciones culturales y colaboramos con las asociaciones del sector en actividades como el Campeonato de Cocineros de Castilla y León, el de profesionales de sala o las jornales internacionales de sumillería. Y asimismo, impulsamos la gastronomía mediante otras acciones en otros ámbitos de nuestra política turística, como la formación de los recursos humanos o incluso con la señalización de recursos turísticos de Castilla y León, entre los que se encuentran ya productos turísticos como la micología y la gastronomía. Hoy comienza el sexto Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica, un congreso que es un ejemplo de participación, un ejemplo de debate, de creación y de innovación con los profesionales del sector en el ámbito de la micología. Se trata de una gran cita profesional que en esta edición cambia su estructura y se convierte en un espacio de debate, en un espacio innovador, en un espacio cercano y adaptado a las necesidades del sector. Un congreso multidisciplinar en el que vamos a poner en comunicación a diversos campos del conocimiento, creando un evento único en el que van a participar figuras relevantes de la gastronomía, de la salud, la nutrición, la biología, la investigación, el turismo y el marketing. Su contenido es el resultado de la reflexión conjunta de un grupo formado por representantes de algunas de las principales asociaciones gastronómicas de Castilla y León, a quienes quiero reconocer y agradecer su trabajo. Soria Gastronómica lo estamos viendo ya desde primera hora de la mañana, apuesta por los grandes expertos micológicos y en esta ocasión dará un giro hacia la especialización y hacia la investigación. El objetivo de nuestro congreso es continuar posicionando a Castilla y León como referente internacional en turismo micológico, tanto por la variedad como por la calidad y la cantidad del producto, e impulsar también la promoción de este recurso turístico en un marco de sostenibilidad. Concluyo con nuestro agradecimiento más sincero a todas aquellas instituciones, entidades, colaboradores, cocineros, ponentes e investigadores y participantes en este congreso. Gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Soria y a la Diputación Provincial de Soria que han contribuido a que esta cita sea el mejor escaparate de nuestra riqueza micológica, gastronómica y turística. Y, por supuesto, gracias a la comunidad vecina de La Rioja. Gracias, consejera, gracias, presidente del Gobierno de La Rioja, por acompañarnos. Pero gracias, sobre todo, por continuar con Castilla y León de la mano, por continuar avanzando en todo aquello que nos es común. Muchísimas gracias y enhorabuena. Desde la Junta de Castilla y León ya finalizo nuestro agradecimiento sincero a todos ustedes por su presencia y nuestros deseos de un provechoso congreso para todos. Queda inaugurado el VI Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. Muchísimas gracias.